¡Ordillas! 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 Ya sé que no sé callar y no lo voy a escuchar Si corremos por aquí y caemos por allá Me ha robado todo, no me deja pensar Y me voy transformando en otro diabo a más ¡Ordillas! 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 Me feo, ese no me tranquiliza Gracias ayer, que aparecieron hoy Que ya estoy al cabo de esta situación Que alguien me ayude, él me pone, pone, loco ¡Ordillas! 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 Y sin saber qué va a pasar, no dejo de imaginar Cómo serán las cosas cuando vieja va a pensar Me van matando a poco y no me dejan en paz Y nos vamos transformando en lo que odiamos más Amigas ¡Ordillas! 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 Las veo y esto no me tranquiliza Las de ayer y aparecieron hoy Yo ya estoy al cabo de esta situación ¡Que alguien me ayude! ¡Venme, voy, voy de loco!